¡Suscríbete al canal! Se puede alquilar amoblado o sin amoblado. Aquí tenéis el baño, ¿vale? Este es el cuarto de estar. Y esta es la cocina. Y aquí tenéis, como podéis ver, un restaurante completo. Mira, ni vitro, ni gas, cocina eléctrica. Mete un burrito. Este es Michael. Y es majísimo, además. ¿Esto qué es? ¿Un búrgar que tenéis aquí montado? Sí, de verdad, aunque no te lo creas. Esto es una broma, ¿no? Rico. ¡Dame un abrazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!